Bienvenidos queridos suscriptroles, este video viene un poco particular porque el día de hoy hay un evento particular que aparece solamente algunos fines de semana y es el maravilloso y espectacular evento del torneo del caos o pvp melee o la contienda o muchas otras formas en la que se lo llaman ni siquiera se si este evento tiene un nombre pero es el evento que cuando venimos a buscar a este honorable y agradable sujeto que está aquí nos deja pasar y nosotros les damos nuestros boletos y vamos a realizar una serie de peleas para conseguir ciertos recursos ciertas recompensas que por cierto son bastante bastante gordas ya había hecho yo un video explicando lo que era este evento y jugándolo pero era distinto se jugaba contra un boss o sea era estilo pvp y esta vez esta vez viene pvp no es la primera vez que es pvp es como que va intercalando pero me di cuenta y vi que hay mucha gente en la comunidad mucha gente comentando en el canal que le tenía bastante como tenía como un vamos a decirlo un temor un bueno si le tenía un cagazo tremendo a jugar este evento porque era pvp y decía no que las balleras me van a pegar voy a perder mis boletos y hoy te voy a mostrar que no está así o quizás y si sea así simplemente vamos a jugarlo y te voy a mostrar cómo es que yo juego este evento por supuesto vamos a empezar aplicando por 5 vamos a darle a aplicar si 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 así somos bien hardcore y vamos a empezar jugando este evento cómo funciona este evento cuando es pvp este evento cuando es pvp funciona con reglas especiales o sea cada vez que sale el evento tiene sus reglas especiales en este caso esta vez el evento se llama isla de la reina muerte y pone condiciones especiales a la pelea las condiciones especiales es que al empezar la pelea se les va a restar un 20% o 10 un 20 un 20% de la vida a todos los caballeros y luego ese porcentaje va aumentando en 10% a medida que avanzan las rondas es bastante bastante violento pero no tengamos fe vamos a jugar este modo te voy a mostrar la alineación que yo uso y voy a tratar de ayudarte un poco a que le perdamos el miedo el cagazo a este modo de juego vamos a jugarlo muy bien vamos a ver esta pelea creo que voy a jugar así esta va a ser mi alineación voy a jugar de esta manera y la razón por la que juego así por la que juego Shin adelante es porque así me evita la mayoría de los counters de Kano si hay un Evil Saga o si hay un Shaka de los que silencian con Shina me lo evito porque Shina va a jugar primero y va a acelerar al resto de mi equipo de pasada así que esto puede ser una carnicería esta partida puede ser una carnicería vamos a deletear al Kano no lo vamos a dejar jugar ya lo tengo todo previsto acá es donde le bajamos la vida a Kano y Shura va a terminar el trabajo ahora le vamos a dar un doble turno a Shura voy a utilizar a Atena para sacar dos energías si gana el segundo turno Atena simplemente voy a pegarle a Kano por si acaso y con Shura vamos a usar el primer turno para darle un básico a Kano y con el segundo usamos energía total no necesitamos y listo el equipo enemigo no tiene eh tengo triple turno genial si sabía eso si sabía eso por no saber identificar el sonido si sabía eso le daba un básico lo mataba con un básico y deleteaba al Fénix bueno ya dejamos sin Kano al equipo enemigo eso es un gran avance pero igual mira esa rotura Fénix divino Shiryu divino es como que este tipo es muy asqueroso me da mucho asco su equipo a quien marcó marcó a Atena que cosa hermosa muy bien eso nos vino genial el dragón no puede activar la protección me hubiera gustado que maten a Shina creo que la van a matar igual porque así mi Kano se va a potenciar y ya no la necesito voy a pegarle al Fénix divino porque vamos a tratar de bajar la vida no sé si tiene mucho robo de vida este Fénix dónde está el robo de vida 7,53% este Fénix se va a matar solo muy bien creo que si lo mato ahora después le sigo pegando verdad bueno vamos a pegarle bien vamos a matar al Fénix perfecto y Luna voy a deletear a Milo porque Milo es una amenaza así que voy a darle un turno simple vamos a atacarlo con la habilidad perfecto y ahora esperamos el surrender no se va a rendir bueno bueno no se rinde bueno si no se rinde no importa vamos a pegarle a Luna vamos a empezar por Luna y perfecto terminamos la partida muy bien siguiente partida si este tipo juega así si este tipo juega así creo que no vamos a tener problemas le voy a dar a aceptar vamos a ver bueno hasta que no vea las velocidades vamos a ver voy a tratar de ralentizar a Kano perfecto deleteamos a Kano antes que juegue esto es hermoso matamos a Kano aquí es necesario que Kano perfecto haga eso ahora le damos de vuelta doble turno a Shura es como un equipo con Kano y a la vez es anti Kano por eso juego esto en el torneo pvp o contienda o como le guste llamarlo le voy a pegar de vuelta a Kano quizás lo podamos matar con el básico perfecto y ahora utilizo esto para pegarle a Milo y nada no le iba a matar era mucho pero siempre me sirve así que viene de 10 espero que la maten a Gina perfecto la mataron a Gina va a atacar a Luna supongo o lo va a atacar a Shura va a ocultar a alguien a quien que ajá bueno lo quiere conservar a Papillon para poder atacar después a mi Kano es una estrategia que vale de algo voy a tratar de acabar con es que voy a atacar a Jun para tratar de bajarle la vida a todos perfecto seguramente el dragón va a utilizar su habilidad yo voy a darle un doble turno a Kano para el turno que viene con este voy a tratar de ralentizar a Jun a tratar de que pase después del dragón aunque no lo va a utilizar voy a tratar de que el dragón juegue al último le voy a dar un básico voy a darle esta luna creo que la van a tratar de matar y el dragón utilizó esa mierda que es una cochinada perfecto esto se está poniendo molesto vamos a tratar de matar a Jun donde hay que tratar de sacar un poco de daño hay que tratar de acabar un poco con esto que se repartan tanto el daño voy a acabar con este porque el doble turno va a terminar haciendo que pierda así que voy a empezar por Hachun perfecto perfecto listo GG gracias al doble turno de Luna a ver, a ver, ahora tenemos un bueno, acá tenemos un Shaka de Virgo que parece que no es tan rápido porque el Kiki está jugando antes a menos que ambos sean súper rápidos y este tipo está tratando de jugar con control no para qué está esa Ioria, no entiendo para atacar a los silenciados bueno, vamos a jugar así como estamos lo más gracioso es que nadie se espera a Gina es como que bueno, vamos a tratar de hacer de que nadie pueda zafar vamos a ralentizar perfecto yo siempre voy a tratar de que mi equipo juegue hasta acá hasta Shura todo completo antes que ellos y voy a acabar con alguien creo que el mejor como no hay doble turno no sé a quién me conviene estos juegan juntos empecemos por Shura ahora voy a tratar de matar a otro para eso le voy a dar un doble turno a Shura debería matar a Shaka pero Shaka si se va a Saga se queda sin daño porque entre estos dos no se van a buffear entre ellos así que voy a acabar con Saga o sea estos dos son poderosos pero necesitan a alguien más a Ioria y Radamantis necesitan de alguien más se cortó la luz se cortó la luz se ha cortado la luz y la razón por la que lo tengo grabado es que grabo con una cámara por aparte cuando grabo los videos así que la verdad es que no sé qué onda la verdad es que estoy a oscuras bueno, oscuras es un decir porque está de día pero estoy sin luz y no puedo hacer absolutamente nada este corte de luz va a hacer que yo pierda esa pelea que lo peor de todo es que esa pelea ya estaba ganada y de todas maneras la voy a perder a menos que la inteligencia artificial sea lo suficientemente inteligente y gane la pelea por mí pero conociendo la inteligencia artificial seguramente va a tirar básicos con canon y GG partida para mí así que vamos a hacer lo siguiente vamos a salir un rato afuera a ver el lindo día como toda persona normal uff pero qué lindo día para estar afuera tengo una familia de palomas que viven arriba del aire acondicionado no es lo más higiénico que hay pero bueno me hacen compañía palomas ya pasaron unos 30 minutos desde que se fue la luz y está empezando a darme hambre pero podría bajar a comprar algo pero el tema es que estoy estoy en algo así como un octavo piso y si quiero bajar tengo que usar las escaleras y como que no qué vamos a hacer si no vuelve la luz que hará qué vamos a hacer nos tendremos que comer entre nosotros Albus está gordo me estaba mensajeando con mi novia y con un amigo y aparentemente no hay luz en ningún lado no es solamente mi zona sino que es en todos lados así que quizás sea el fin del mundo quizás no pero esta va a ser una tarde larga ¡Ay madre santa! ¡Señor ha vuelto! a simple vista parece que no se ha quemado nada así que podría decir por ahora que hemos sobrevivido al apagón bueno efectivamente la inteligencia artificial no es tan inteligente después de todo así que bueno hemos pagado las consecuencias del corte de luz no nos vamos a hacer problema vamos a ir a la siguiente yo tenía por aquí una botella con agua no es tan crítico igual no vamos a tener que comprar doritos y nos ha tocado un bot genial a veces incluso cuando perdés mucho te tocan bots y eso es bastante bueno no voy a utilizar una energía al pedo es una victoria gratis muy bien para que el video no sea eterno vamos a saltearnos directamente a la última pelea y si voy a jugar así porque me di cuenta que nadie viene preparado para esta alineación así que lo voy a utilizar porque el Kiki solamente jugaba el Kiki antes en el medio de mis jugadores pero él puede utilizar ese Kiki para ocultar a alguien y no quiero que haga eso así que empecemos a deletear voy a empezar por este y si todo sale bien no creo poder deletear a otro pero si quiero deletear a otro jugo prácticamente todo mi equipo antes que el equipo de él muy bien van a matar a Yura ya lo sabía y han matado a Shin vamos a ajustar voy a pegarle directamente a Jun para tratar de repartir el daño entre todos eso es genial va a ocultar a Milo no tengo ningún problema nadie de aquí va a atacar a Milo voy a darle un doble turno aquí y vamos a tratar de complicárselo un poco porque dos turnos más de ese Milo pueden ser bastante pesados así que vamos a jugar así y justo sale mi papillón no es buen momento para que salga mi papillón necesitaba esa reducción de daño pero esto puede terminar mal pero igual igual si mi canon muere salió bastante bien si mi canon moría igual tenía para tenía la pasiva que lo hacía revivir así que estamos súper a salvo listo terminamos la partida listo hemos terminado la partida GG bueno y con esa última hemos llegado a las 6 victorias en esta modalidad de PVP melee vamos a darle click y vamos a ver que nos da las recompensas por las 6 victorias genial antes de terminar con este video bastante raro por cierto voy a decirles que hay muchos que dicen que prefieren no jugar este modo porque le tienen cagazo y prefieren guardarse los tickets para cuando aparezca un boss o sea cuando aparezca un poseidón o el jefe de la otra dimensión o cosas así y yo quiero aclarar que eso no es del todo muy productivo porque si bien te aseguras que vas a conseguir recompensas por los tickets igual te estás perdiendo las recompensas únicas que hay del evento que son estas que están por acá de las victorias totales todas estas recompensas que hay aquí que te da por ganar partidas en este evento o sea en este par de fin de semana en los que va a estar este evento no los vas a reclamar y acá prácticamente ya hay un tomo de habilidad hay un montón de estas piedras y hay otro montón más de experiencia para cosmos que la verdad que son recursos que sirven muchísimo así que si vos preferís realmente no jugar la parte de pvp y jugar solamente los bots está bien pero tenés que ser consciente que estas recompensas las estás perdiendo y las estás dejando pasar ahora sí aclarado todo este punto y llevado a cabo este extraño video no me queda más que despedirme hasta el próximo espero que esto les haya gustado espero que les haya servido que se hayan divertido y nosotros nos estamos viendo en el próximo video ¡Gracias por ver! ¡Gracias!